Hasta el momento, información que nos llega y que ha ocurrido durante los últimos minutos aquí en la República Bolivariana de Venezuela, avanzan los acuerdos de diálogo y paz que se han firmado entre los diferentes sectores del país, conversaciones que siguen en pie y que hoy justamente fueron instaladas tres mesas de trabajo manejando los temas como el ámbito social, el político, el electoral y el económico. Para ello vamos a escuchar la intervención que tuvo más temprano a través de nuestra señal, Francisco Amelias, representante de la mesa de diálogo nacional. Viendo con lo prometido y lo acordado en la mesa de diálogo nacional, hoy se instalaron tres mesas complementarias a esa mesa de diálogo nacional, una para el tema electoral, otro para el tema de los partidos políticos y otro para la economía, donde los partidos de oposición, así como los partidos del bloque revolucionario, del bloque chavista, harán las diferentes propuestas para presentarlas, elevarlas al organismo competente. En la mesa donde yo participé, esas mesas son presididas las de partidos políticos por el profesor Aristudo Isturi, la de la comisión electoral por Jorge Rodríguez y economía por Jesús Faría. En el tema, en la mesa del tema electoral en el cual yo participé, hay grandes temas a debatir. Hoy lo que se hizo fue la instalación, hicimos un pequeño cronograma para presentar en los próximos días, en esta misma semana, ya unos papeles de trabajo con respecto a tres grandes temas fundamentales. El primero de ellos, que yo creo que es de gran importancia, es volver al sistema de representación proporcional, que es bien importante. El segundo tema es las garantías amplias electorales, que tienen que ver tanto con la observación internacional como los procesos de auditoría interna. Y el tercer tema, pues, sería la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que son temas que se debatirán y que en los próximos días traeremos, pues, a esta mesa complementaria. Francisco Amelias, que ofreció más temprano declaraciones desde el Hotel Meliá Caracas, justamente para llevar todo el avance que se ha tenido en la consolidación de estas tres mesas instaladas el día de hoy. También, luego de su intervención, declaró Segundo Meléndez, él es representante del partido político más integrante también de la mesa de diálogo nacional, y ha destacado que se siente una mayor satisfacción por estas mesas que han sido instaladas el día de hoy. Tres, particularmente, la mesa en el ámbito electoral, en el ámbito político y en el ámbito económico. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nosotros reseñamos con satisfacción el que se hayan instalado tres mesas complementarias de la mesa de diálogo nacional. Como es sabido, estas son mesas que van a trabajar los distintos temas que están en el debate de la mesa nacional, y presentará sus conclusiones y sus propuestas a esa mesa para la consideración de las salidas a los distintos problemas que estamos trabajando. Hoy se instaló la mesa de asuntos económicos y sociales, una mesa muy importante, que va a evaluar la situación económica del país, pero que a la vez va a trabajar de manera concreta un programa destinado al cambio de petróleo por alimentos y medicinas para atender la grave situación de crisis humanitaria que vive Venezuela. Por otra parte, se instala la comisión de organizaciones con fines políticos. Esta es una comisión que tiene la finalidad de recibir en su seno a todas las organizaciones políticas que tengan interés en participar en este proceso de diálogo, negociación y acuerdos que estamos adelantando. Ayer a intervención de los integrantes de esta mesa de diálogo nacional, quienes el día de hoy han adelantado mucho luego de un mes y pocos días más de haberse instaurado, instalado la mesa de diálogo en nuestro país, se está dando avances concretos, pasos puntuales en el marco de la consolidación de la paz y la democracia. Hoy instalados tres mesas complementarias, la mesa en el ámbito electoral, la mesa en el ámbito económico y también en el ámbito político y social.